Muchas cuentas Las tengo con mi Señor Muchas cuentas Debo a mi Salvador Si pagar pudiera Su grande amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Cosas tuyas, mi vida también, mi vida también Si David, tu siervo, que fue un gran rey Y que mil tesoros llegó a obtener Con sus labios dijo, todo es de Dios Y lo mismo suyo le ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también ¿Qué le daré? No tengo que ¿Qué le daré? No tengo que